Este viernes se efectuó el cambio de poderes en el municipio de Camargo, acto en el que participó la administración saliente encabezada por la alcaldesa María del Carmen Rocha Hernández y el ayuntamiento que el primer día de octubre entrará en funciones, mismo que presidirá Blas López García. Fue en el Salón de la Herradura, ubicado en el centro de la ciudad, donde se llevó a cabo el evento protocolario al que asistieron funcionarios de distintos niveles gubernamentales y comunidad en general. Después del desarrollo de los honores a la bandera, la presidenta municipal María del Carmen Rocha pronunció un breve discurso en el cual le agradeció el apoyo de la comunidad durante su mandato. Quiero aprovechar una vez más para agradecer al pueblo de Camargo por la gran oportunidad que me brindaron de servirles desde la tribuna más alta a la que un ciudadano puede aspirar la presidencia municipal. No quiero dejar pasar la oportunidad para desearle a mi amigo, el ingeniero Blas López García, a su esposa, la maestra Norma Elis Rivera López, a su cabito y a quienes lo habrán de acompañar en la nueva administración que desde el primero de octubre habrá de recibir la mejor de las suertes de los camarguentes sintiéndome segura y confiada de que Camargo está en buenas manos. En el mensaje que ofreció a la concurrencia, López García aseguró que se atenderán las necesidades de la comunidad en los diferentes rubros que la componen. A los habitantes de Camargo les digo que tienen ante ustedes a un hombre que siempre estará comprometido con su pueblo por la confianza depositada en un servidor y en los ciudadanos regidores y síndico que hoy protestamos ante todos ustedes y ya dispuestos a entrarle por Camargo. Esto próximo primero de octubre iniciaremos en Camargo una nueva etapa, una era en donde la prioridad será trabajar para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con ustedes y que fue el sentir del pueblo de Camargo. Basaremos nuestro plan de desarrollo en cubrir las necesidades más importantes en los rubros de educación, salud, empleo, infraestructura urbana y rural, seguridad, cultura y deporte. Finalmente agradeció a la comunidad la confianza que le han otorgado al elegirlo como presidente del municipio reiterando su compromiso de trabajar para obtener resultados positivos. Con imágenes de Inmael Eligio para la Voz informó a Pram Pineda.